Los marcados recibieron con satisfacción el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. La bolsa de Nueva York abrió en fuerte alza el miércoles, con sus principales índices marcando nuevos récords en sesión. Entre los grandes ganadores de la jornada estaba el grupo de medios del magnate republicano, cuyas acciones subieron más del 12%. Las de Tesla, cuyo fundador Elon Musk hizo campaña por Trump y donó millones de dólares para su campaña, crecía en un 11%. El presidente electo ha señalado que Musk tendrá un papel importante en su futuro gobierno, enfocado a la reducción de los gastos públicos. El sector tecnológico, considerado uno de los mayores beneficiarios de este resultado, estaba de fiesta. Los grandes fabricantes de semiconductores como NVIDIA, la empresa más valiosa en bolsa en el mundo desde el martes, así como Broadcom o Texas Instruments, tenían grandes ganancias, al igual que Alphabet y Microsoft. Bancos como JP Morgan Chase y Goldman Sachs o empresas del sector industrial como 3M, Dow o Honeywell también se hacían fuertes. El dólar tuvo ganancias muy pronunciadas y el índice que compara el billete verde con una cesta de divisas alcanzó su nivel más alto desde principios de julio. Por su parte, el Bitcoin superó por primera vez la barrera de los 75.000 dólares, ante la esperanza de que Trump cumpla con su promesa de convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas. En cambio, el mercado de bonos del Tesoro se veía golpeado. El rendimiento de los papeles a 10 años, que es la tasa que paga el emisor, marcaba un máximo en los últimos cuatro meses. Analistas estiman que esta es una señal de que el mercado espera un crecimiento más fuerte y quizás una inflación más elevada, que podrían ralentizar o detener las reducciones de tasas previstas por el Banco Central.